¿Qué es la primera fila? Y os voy a contar cómo hicimos esa migración de una arquitectura sin componentes a una arquitectura llena de esos componentes. Pero antes de nada me voy a presentar, me llamo Débora, soy Team y Technical Lead en una empresa alemana, soy mitad Team Lead, mitad Technical Lead y Android Developer, también hago un poco de backend, así que estoy un poco ahí de full, últimamente esos tres años un poco locura a mi vida. Y bueno, os dejo los contactos, que sepáis que todo el código que voy a poner en las transparencias y que os voy a enseñar después con el Android C Studio está en mi GitHub, es código abierto. El backend que utilizo para la aplicación también es código abierto y también está en mi GitHub, pues si queréis echar un ojo. Y está hecho con Spring Boot y Conding, así que os animo a que lo echéis un ojo, que es muy fácil. ¿Y qué hago yo en mi tiempo libre? Pues en mi tiempo libre colaboro con tres proyectos, tres proyectos que he mencionado de hecho en la Keynote. Yo soy mentora en Adalab, tengo cuatro Mentings y en enero creo que me llegan otras dos. También he dado clases de vez en cuando a las chicas, colaboro con Technovation Challenge, que es un programa que se focaliza en que niñas entre 10 y 18 años hagan una aplicación móvil que resuelva un problema social en su vecindario, no está mal. Y Taxi Sessions, que es el programa Meetup que organiza a la gente del COMID, los que han organizado esta conferencia y que está focalizado en formarnos a las mujeres para que haya más presencia femenina en este tipo de conferencias. Bueno, pues la charla la he estructurado en una primera parte, donde para que partamos todos de la misma base voy a hablar de esa arquitectura clean básica sin componentes, así todos tenemos la misma base. Y luego voy a ir hablando de esa migración por cada capa de clean. Pero mi primer disclaimer es que yo no voy a explicar clean. O sea, yo supongo que ¿cuánta gente no sabe lo que es clean architecture? Pues por eso mismo no voy a hablar de clean, porque ha habido un montón de charlas ya de clean y yo lo que no voy a hacer es volver a repetir el mismo discurso. Pero si todavía hay alguien que no sabe clean, os invito a que os paséis por el blog de Uncle Bob, que seguro que conocéis y que miréis también en su libro. Y mi segundo disclaimer es que no voy a hablar de RxJava. Voy a hablar de puro Kotlin, voy a hablar de puro Android. No voy a hablar nada, nada de RxJava. Voy a hacer menciones, porque es cierto que hay compatibilidad con RxJava, pero no me voy a centrar en RxJava. Muy bien. ¿Cómo era nuestra vida antes de utilizar estos componentes de Android? Pues en nuestra vida teníamos principalmente, uno de los problemas era este, por mucho que tú mires si el activity o el fragmento está visible o no, intentas actualizarlo y te dices, sí, sí, está visible, y luego tienes ese crash del illegal state exception en Fabric, era una de nuestras pesadillas. Otra pesadilla que teníamos es el callback nightmare. No estábamos utilizando RxJava, así que lo que teníamos era callback desde la capa del datasource a nuestra vista, activity o fragment. ¿Y qué pinta tiene esta arquitectura? Bueno, pues para que todos sepamos la pinta que tiene, os voy a enseñar el proyecto, ¿vale? Esta aplicación lo único que hace es una aplicación muy sencilla, lo que hace es hacer una petición al servidor, obtiene una serie de preguntas y las pinta en pantalla, ¿vale? Las cachea en una persistencia antes. Entonces, ¿qué pinta tiene una aplicación sin componentes? Pues tenemos aquí nuestra activity, que tiene un presenter, que se registra en el presenter, y tiene un método init, ese método init, lo que ha de llamar a nuestro use case, que tiene un callback, como decía antes, ¿no? Y en el caso de... Es access. Es mostrar un square en la parte de abajo de la pantalla. ¿Y qué hace este use case? Pues este use case, lo que hace es ejecutar este método, que viene de nuestro Base Interactor, este ejemplo está basado en un artículo de Fernando Cejas, así que seguro que os es familiar, pero básicamente nuestro Base lo que hace es hacer ese cambio de hilos del background al hilo de la UI. Entonces, en el método run de nuestro use case, llamamos al repositorio, que a su vez tiene otro callback, como os decía antes, ¿no? Y que cuando hay un success, postea en el hilo de pintado el resultado, y cuando hay un error, llamo al callback de error para que se muestre ese mensaje en pantalla. El repositorio sigue una implementación de un patrón repositorio, de tal forma que cuando yo pido las preguntas, lo primero que hago es devolver aquello que tengo cacheado en persistencia, y después hago la petición al servidor. Cuando ha ido bien, vuelvo a almacenar esa nueva información en mi caché, y llamo al callback con sancers para que la UI vuelva a refrescar esa información. Y esta es la pinta, la que tiene un proyecto en la que, como veis, no utiliza absolutamente nada, que no sean clases de los paquetes Java, y bueno, el código es en Kotlin. Bueno, pues ahora que ya tenemos una imagen todos común de cómo es el proyecto sin utilizar componentes, voy a empezar con la capa de presentación. Nosotros cuando nos empezamos a plantear y empezamos a mirar los componentes de Jackpack, pensamos igual la presentación con este problema que teníamos del activity que nos dice que se está mostrando, pero luego no lo está, y teníamos este crash en producción, empezamos por la capa de presentación, y lo primero que hicimos fue cambiar nuestros presentes por el ViewModel. El ViewModel es una clase que está pensada para tener datos que están únicas y exclusivamente relacionados con la UI, y además tiene la ventaja de que es consciente del ciclo de vida de nuestra vista, con lo cual ese problema de que el activity no dice que está visible, pero luego no lo está, lo tenemos. Además el ViewModel es retenido automáticamente con los cambios de configuración, que esto yo creo que es uno de los deseos que tenemos todos de que cuando ponemos el móvil en el apaisado o un portrait, hay que guardar el estado de la pantalla en ese 6 instants, luego recuperarlo y repintar, esto lo hace automáticamente, o sea, nos olvidamos de tener que hacer ese manejo. Además, se mantiene en memoria solo cuando el activity o el fragmento están visibles. En el momento que hay un finish, o en el momento que hay un detach, ese ViewModel y todos los datos que tiene asociados se liberan, es decir, tenemos menos riesgo de liquear memoria como con el modelo tradicional. Y por último, soporta corrutinas. El siguiente paso que dimos es, como habéis visto antes, el presente se comunicaba con la View a través de un callback. En este caso, nosotros estuvimos mirando los componentes y hay un componente que igual que este ViewModel también es consciente del life cycle, lo cual lo que nos haría es en el momento que nuestra activity o nuestro fragmento desaparece de la vista, también se van a liberar los datos y evitamos liquear memoria y alguien sabría decirme ¿qué componente estoy hablando? LiveData. LiveData es un componente que está pensado en almacenar datos y lo que hace es utilizar un patrón observer. El LiveData lo que contiene son datos y la vista lo que va a hacer es observar esos datos. Cada vez que hay un cambio en esos datos, la vista va a ser notificada y va a poder actuar en correspondencia. Además, como os decía, también es consciente del life cycle de nuestra vista. Quiere decir que solamente va a mandar datos a la vista cuando nuestra activity o fragmento esté en un estado started or version. Y los observers, en este caso es la vista la que está observando este LiveData en la capa de presentación, también están ligados al life cycle lo que significa que en el momento en que nuestro activity o fragmento muera, tanto este LiveData como todos los observers asociados también se van a liberar de memoria. Y por último, este LiveData contiene datos pero como bien sabéis en Kino una de las buenas prácticas es independizar el modelo de datos de nuestro capa domain a nuestra capa de presentación y hay un componente que ofrece Jetpack que nos ayuda a hacer ese mapeo a través de LiveData. Ese componente son las transformaciones. Las transformaciones hay dos tipos. Una es el map que lo que hace es le inyectamos nuestro LiveData que viene del dominio y con los datos de ese LiveData lo que va a hacer es aplicar una función de transformación que mapea el valor de entrada a un valor de salida. Hay una segunda operación que en lugar de mapear un valor de entrada a uno de salida lo que hace es mapear el valor de entrada a un LiveData de salida por si queremos continuar trabajando con LiveData. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que meter en nuestro proyecto para hacer esta migración? Con estas dependencias meteríamos el ViewModel, el LiveData y las transformaciones que son parte del paquete de LiveData y esta sería la pinta que tiene ese nuevo Presenter. Un ViewModel La clase lo que hace es extender esta interfaz ViewModel y en el método init si veis estas variables que llamo LD son LiveDatas, ¿vale? Entonces yo lo primero que hago es tener un LiveData que notifica a la vista que tiene que pintar un loader porque voy a empezar a hacer una petición al servidor. Lo siguiente que hago es llamar a mi use case y decirle, bueno, dame las preguntas. Esto a su vez me devuelve un LiveData, ¿vale? QuestionsLiveData es el LiveData que está mirando mi vista y lo que estoy haciendo es cada vez que se ejecuta este método borro el LiveData anterior y asocio uno nuevo. ¿Por qué? Esto lo explicaré después de hecho ahora en la siguiente transparencia explico este patrón que lo que hace es asociarse un LiveData y borrar el anterior. De esta forma evitamos liquear memoria, ¿vale? Como buena práctica. De tal modo que este LiveData que viene en el use case cada vez que tiene un cambio me avisa el mío, el de la vista. Entonces cuando es de tipo success pues yo lo que hago es hacer aquí un map simple a un question view item cogiendo el objeto que me llega del dominio. Si hay un failure pues posteo en el LiveData de mensajes y esto lo que hace es avisar a mi activity y mostrar el snackbar con este string. ¿Y qué pinta tiene la activity? Pues la activity lo que hace es simplemente observar estos LiveData, el de las preguntas, el del mensaje y llamar a Linux en su oncreate. Por cierto y esto solamente para como información para inyección de dependencias utilizando coin apetecía probarlo la verdad llevo también vida con Dagger2 y dije bueno para la charla voy a probar coin me ha gustado me ha gustado pero sigo siendo partidaria de Dagger pero bueno si queréis luego en las preguntas podemos debatir sobre ello. Y esto como es la activity muy sencillita la verdad con pocas líneas de código la tenemos lista. Consideraciones o sea todo esto es bonito pero cuando se utiliza hay que saber utilizarlo. La primera consideración es que el ViewModel nunca debería mantener una referencia a la vista es decir lo que nos está beneficiando a nosotros es que cuando se muere la vista nos va a matar pero si tenemos esas hard reference a algún objeto o a la vista en sí vamos a estar ligueando memoria igualmente así que no lo hagáis. Y lo siguiente es que el ViewModel es muy bonito sobrevive a los cambios de configuración pero no es eterno. O sea quiere decir nosotros podemos tener la aplicación el usuario la minimiza en algún momento el sistema operativo necesita liberar recursos y nos mata la aplicación en ese momento el ViewModel muere también o sea no es eterno pero como siempre Google va un paso por delante y ya está trabajando en una versión del ViewModel en la que aunque el sistema nos mate el ViewModel se podrá recuperar eso sí está en alfa así que yo no recomiendo que si os lanzáis a ello no vayáis a producción. Consideraciones con el LiveData bueno pues el LiveData cuando posteamos un valor en el LiveData se tiene que hacer con un SetValue siempre que lo hagamos desde el hilo de pintado si hacemos un SetValue desde un hilo que no sea el de pintado nos va a crasear la aplicación pero para eso tiene el método alternativo que es el Post que lo que podemos hacer desde nuestro hilo de background postear el valor y automáticamente ya estaremos en el hilo de pintado cuando escuchamos el LiveData habéis visto un Activity que yo pasaba un Dish como primer parámetro eso cuando es un Activity es buena práctica pero cuando es un fragmento no lo es cuando es un fragmento si yo paso ese Dish en lugar de asociarme al LifeCircle del fragmento me estoy asociando al del Activity lo que significa que el Observe va a ser vivo mientras mi Activity siga viva o sea a mí lo que me interesa es que el ViewModel muera cuando mi fragmento muera tendríais que utilizar esto ¿vale? el ViewLightCircleOwn que es un objeto que viene en la librería y no tienes que hacer nada más ¿vale? y los LiveData como buena práctica los que os pongamos a la vista no deberían ser mutables o sea no deberíamos permitir que la vista nos modifique los datos el ViewModel como buen patrón de diseño es el que se encarga de coger esos datos de la capa de datos del dominio y pintarlos a la vista la vista nunca debería modificar esos datos es que es buena práctica cuando os pongáis los LiveData a la vista que no sean mutables y por último hay una forma de observar los LiveData que es a través de un ObserveForEver que como os podéis imaginar por el nombre lo que hace este Observe es quedarse ahí observando eternamente y tiene la contrapartida de que si nunca lo borramos vamos a liquear memoria también así que si hacéis en algún momento un ObserveForEver que yo os recomendaría que lo evitéis al máximo si lo hacéis deberíais borrarlo y por último consideraciones de transformaciones como la transformación lo que nos devuelve es un LiveData se comete mucho el error de nuestro ViewModel declarar una variable e igualar directamente el LiveData que viene de esa transformación ¿qué problema tiene esto? que cada vez que se llama esa transformación ese LiveData que nos devuelve es nuevo lo que quiero decir estoy en el OnCreate yo observo el LiveData me devuelve los datos en la transformación estoy observándose el LiveData me notifica me entero pero luego en el OnResume lo vuelvo a llamar pero no lo vuelvo a observar estoy observando una instancia que ya ha desaparecido porque la transformación me ha devuelto una instancia nueva así que hay que tener cuidado ¿cómo se hace? ¿qué es lo que recomienda Google para evitar este problema? es comunicarnos a través de eventos lo que quiere decir yo voy a observar el LiveData de la transformación me voy a enterar de esa notificación y voy a lanzar un evento al LiveData que está escuchando la vista que siempre va a ser el mismo con los nuevos datos y así nos aseguramos que el que está observando la vista nunca va a cambiar su referencia ¿hasta ahora me seguís? ¿sí? bien ¿por qué ahora viene el dominio? y a mí el dominio es el que más me gusta para mí es el reto o sea yo lo que me gusta de Clean y no es que haga Clean por defecto o sea siempre valoro la arquitectura que voy a utilizar pero una de las cosas que me gusta de Clean es que no solamente el dominio llevamos la parte de negocio o el juntar las llamadas a diferentes repositorios sino también el cambio de hilos y vais a ver hoy en la presentación que es el cambio de hilos utilizando este tipo de componentes donde está realmente la magia la magic de Android entonces bueno ¿qué es lo que utilizamos nosotros para mergear life data que vienen de repositorios? una clase que se llama mediator life data y para que lo entendáis lo voy a hacer con un ejemplo imaginaos que yo tengo el repositorio A que me devuelve life data A y tengo el repositorio B que me devuelve life data B y luego tengo un merger que lo que va a hacer es coger los dos escuchar los dos mergear los datos de los dos y devolverme ese objeto con toda la información necesaria a mi view model entonces ese objeto merger es lo que es un mediator life data ¿vale? entonces cada vez que haya un cambio en cualquiera de esos life data mi mediator life data se va a enterar va a hacer la operación que tenga que hacer y va a postear un valor que le va a devolver a nuestro view model y para verlo en código que yo creo que se entiende mejor esta es la pinta que tendría nuestro nuevo use case no tiene mucha diferenciación en cuanto a eyección tenemos un repositorio tenemos los hilos que va a manejar en ese base background y el método run que como veis la única diferencia es que en lugar de estar utilizando callbacks yo ya estoy devolviendo un life data de mi lista de preguntas ¿qué pinta tiene este base background life data interactor? pues la pinta que tiene es el método run que es el que está implementando el use case y el operador invoke que es el que llama el view model si os fijáis yo ya estoy retornando aquí un life data de un objeto header que no es más que un contenedor o bien de un resultado o bien de un error ¿y cómo se construye este life data? pues aquí es donde está la magic aquí si os veis directamente ya estoy utilizando un mediator y lo primero que hace el mediator es pasar al hilo de background y ejecutar la lógica ese método execute es el que tenéis aquí abajo que no hace más que llamar al run que implementa el use case y cuando todo va bien devuelve un life data de la salida que no es más que el life data que viene del repositorio y si hay un error pues escala el error entonces cuando ya tenemos el resultado pasamos a nuestro hilo de pintado y en el caso de que sea un success como lo que me está devolviendo el repositorio y lo que yo no quiero es que el life data del repo acabe mi view model gracias al billeto life data que nos da una nueva instancia simplemente lo pongo como fuente de otra forma cada vez que haya un cambio en el life data del repo yo me voy a enterar en el dominio y se lo voy a decir al view model de esta forma evitamos además arrastrar el life data original que viene en el repositorio hasta la vista ¿vale? los estamos independizando con el mediator life data y en el caso del valor pues simplemente he puesto el valor que me ha dado la ejecución consideraciones con el mediator life data es muy potente a mi personalmente lo utilizo lo utilizo bastante porque como buena práctica de programación te ayuda a no liquear y al independizar tus life data las diferentes capas pero la contrapartida es que no combina los datos quiero decir si yo estoy escuchando dos life data como os decía al principio y me llegan eventos de los dos life data tengo yo que controlar si quiero hacer una condición de barrera por ejemplo quiero decir si a mi lo que me interesa es que solamente voy a devolver datos a la vista cuando me llegan notificaciones de los dos yo me tengo que encargar de hacer una condición de barrera y decirle bueno espérate que hasta que no tenga actualización de los dos no te voy a devolver los datos y también y esto es peligroso es cada vez que hacemos un add source estamos quitando los life data que habíamos hecho antes entonces cuando hagáis un add source haced un remove de los anteriores porque si no los anteriores se van a quedar ahí en un mundo que ya no existe porque estamos reemplazándolo por uno nuevo y de nuevo volveremos a liquear memoria en nuestra aplicación vale la capa de presentación he hecho un spoiler en la capa de presentación no voy a hablar de la parte de red porque en el ejemplo lo que utilizo es retrofit y yo supongo que si estáis aquí y sois androides sabéis de lo que estoy hablando así que me voy a centrar en esa caché donde almaceno la información que consigo del servidor y el componente que voy a utilizar os lo iba a preguntar pero ya os he hecho el spoiler es room ¿cuántos de vosotros habéis utilizado room? bien ¿cuántos utilizáis real? bien bueno pues room o sea yo lo pregunto porque yo venía de real y cuando ellos sacaron room me pasé a room la verdad es que soy un poco de cuanto más puro sea mi código menos dependencias de terceros mejor y la verdad es que room es bastante potente nos da esa capa de abstracción sobre SQLite y además google nos recomienda que lo que debemos utilizar es realmente room y no SQLite simple ¿por qué? porque room por ejemplo en el tiempo de compilación nos verifica ya nuestras queries quiere decir con SQLite puro tenemos que ejecutar la aplicación y esperar a que se ejecute para saber si nos va a funcionar o no esa query mientras que con room ya en tiempo de compilación de hecho ya nuestro Android Studio te está poniendo en rojo cosas diciendo cuidado ojo que es no a compilar lo que pasa con SQLite es que cuando queremos convertir estas queries a data objects tenemos que estar picando muchísimo código ¿cómo lo hace room? con anotaciones y ahora lo vais a ver en el ejemplo que la verdad es que es bastante sencillo definir una entity además room provee una integración súper fácil con los live data y además room tiene integración también a otros de voz con RxJava entonces ¿qué tenemos que hacer en nuestra aplicación para tener room? pues metemos estas dependencias la dependencia de room y así es como definimos nuestra tabla o sea la conjunción de Kotlin con room la verdad es que es maravillosa porque si os veis esto en verdad podría ser una línea si queréis y con la tag aquí lo que le decimos esto va a ser una tabla los datos que vas a almacenar son una idea el texto de la cuestión y quién está haciendo la pregunta con el arroba primary key lo que le estoy indicando utiliza este campo como tu primary key y además le puedo indicar si me lo autogenera o no tiene una property esta anotación donde le puedo decir generame tú el id o bueno lo podéis generar a vosotros y lo siguiente que tenemos que hacer es definir un dado este dado lo que está haciendo como veis es definir las queries que vamos a utilizar en nuestras operaciones y en el caso del insert es bastante sencillo y además tiene una property donde cuando intentamos insertar un objeto que ya existe yo le puedo decir que hacer le puedo decir que ignore ese nuevo insert porque prefiero quedarme con lo que ya está en base de datos o bien decirle machaca lo que sea que tienes en base de datos y reemplázame lo con lo nuevo y por último es definir nuestro objeto database lo que hacemos es extender un run database le decimos las tablas que componen esa base de datos le damos una versión y declaramos simplemente el dado que es el que nos va a permitir hacer operaciones con nuestra base de datos ¿qué pinta tiene ahora el datasource? pues la pinta que tiene yo le inyecto directamente ese objeto database como buena práctica una interfaz que por debajo lo que tenga la implementación del database pero por sencillez en este ejemplo estoy inyectando directamente el database entonces cuando consigo las preguntas como veis aquí estoy teniendo una transformación que os contaba antes ¿por qué? porque yo lo que tengo de la base de datos es un objeto entity con tags de run que no me apetece que me llegue a mi dominio así que lo que hago es que cada vez que voy a pedir esas preguntas hago una transformación a mi objeto cuestión de dominio y así no arrastro las tags de run por toda la aplicación esto lo que hace es devolverme un live data como os decía antes y en el caso del update lo mismo mapeo de mi objeto de dominio al objeto entity que es el que acepta la base de datos y al haber declarado en el dado que me devolviese aquí un live data este insert en el momento que se haga va a lanzar un evento en el live data que yo estoy observando y me voy a enterar automáticamente que ha habido un cambio en mi base de datos cosa que antes en el repo habría que llamar al local guardando el local y luego volvería a llamar al callback en este caso no es necesario porque yo ya estoy observando los cambios en mi base de datos consideraciones consideraciones con run pues run no soporta que le llamemos en el hilo de pintado cosa que a mi me parece muy bien porque a veces somos dueños de la base de datos a veces no quiere decir que el usuario pues empieza a agregar cosas y favoritos y nunca le queremos poner límite pero aun así si sois tan atrevidos como que queráis hacerlo en el main thread le ponéis esta property y lo podéis hacer en el main thread no es relacional como podéis imaginar en el fondo es una capa de abstracción de seculite así que no es relacional pero es cierto que la librería nos da varios métodos para poder simular una base de datos relacional y hay principalmente tres opciones una es utilizando un foreign key donde conectamos un campo nuestro a un id de otra tabla y así ya al recuperarlo nos traerá el objeto de la otra tabla esto funciona muy bien con relaciones one to many y lo mismo con embed en este caso en lugar de utilizar un aquí lo que hacemos es en nuestro objeto de la tabla A embedemos directamente un objeto entero de la tabla B no solamente un id y la tercera opción que es cuando tenemos relaciones many to many es lo que se conoce en base de datos como el join y esta es la más la más challenging porque realmente tenemos una base de datos A bueno una tabla A una tabla B A puede tener muchos Bs B puede tener muchos As entonces lo que tenemos que hacer para poder conseguir un objeto que envaga ese mapping es una tercera tabla donde cada id de A con B se va mapeando y esto yo suelo hacer a través de una tercera clase que por nomenclatura la llamamos join donde tendremos una lista de objetos de la tabla A y una lista de los objetos de la tabla B ya mapeados es cierto que hace dos semanas en Android Summit hablaron de la última versión de Room y no sé si la habéis visto pero la tag que tienen que es relacional ayuda muchísimo a hacer este join o sea la han mejorado y la que ahora es bastante más sencillo y luego si nuestra aplicación corre en un solo proceso esto es una batallita que os voy a contar que hemos tenido en producción es que nosotros asumimos que cuando queremos coger esa instancia la base de datos asumimos que el API nos iba a dar la misma instancia siempre y que además iba a ser 3Safe bueno pues no no lo es y de hecho nos encontramos con un crash de SQLite Exception en producción ¿qué fue lo que nos pasó? nosotros pensamos que la vez que hacíamos un get instance nos daba siempre la misma instancia y te da instancias diferentes entonces teníamos una tab bar donde dos tabs accedían a la base de datos y en una de las versiones hacíamos una migración la migración es algo que se hace la primera vez que el usuario se instala en la nueva versión ¿qué pasó con las tabs? que los dos fueron a hacer la migración a la vez entonces claro evidentemente ganó el más fuerte y al segundo pues le saltaba la sección de vas a hacer una migración pero ya está hecha así que os recomiendo que si solo tenéis una base de datos si vuestra aplicación solamente corre en un solo proceso que hagáis vosotros el patrón de Singleton bien a través de Dagger de Coin pero que sea Singleton porque así os aseguras que es la misma instancia y no tendréis este tipo de problemas vale y ahora ¿me seguís todavía? bueno pues ahora para despertarnos un poco voy a hacer lo mismo que he hecho al principio os voy a enseñar el proyecto entero pero con todo este código que os he contado vale pues la Activity en este caso si os acordáis lo que está haciendo es observar mis preguntas le paso el disk como os decía como es una Activity bien si es un fragmento no cuando tengo una actualización al adapter le seteo las nuevas preguntas si hay un error muestro un snackbar hacemos el init el view model tiene esta pinta y aquí tengo mis live data que está escuchando la vista vale estos son los métodos que los exponen y en el init lo que hago pues eso primero decirle al loader que se muestre llamo al caso de uso hago el remove del live data anterior añado el nuevo y en el caso del success mapeo mi objeto de dominio al objeto de la vista para el adapter en el caso del error pues tengo un mensaje de error el caso de uso este es lo que enseñaba el base background interactor entonces mi caso de uso es bastante sencillito porque lo único que hace en este caso es llamar al repo y devolver un live data pero acordaos que este live data es el que me está creando aquí mi mediator live data vale en este método build aquí ahí es donde hacemos el cambio de hilo ejecutamos la lógica ya vamos aquí al método run si todo va bien lo cogemos posteamos con un post value vale aunque estéis en el hilo de pintado podéis hacer un post value que eso no he dicho antes o sea si os queréis asegurar porque no estáis seguros si en ese momento estáis en el hilo de pintado siempre se puede hacer un post value que no da problema vale y si hay un error pues devolvemos un error vale y en el caso del repo que esto es lo que han enseñado en las transparencias y por eso os lo quería enseñar es algo diferente en el repositorio yo lo primero que hago cuando pido mi lista de preguntas es llamar al servidor y devolver el live data de mi base de datos ¿qué pasa? que cuando yo hago esta petición al servidor y ha ido bien lo que hago es postearlo en la base de datos y como estoy escuchando un live data automáticamente me voy a enterar que ha terminado la petición de red que me ha inyectado los nuevos datos y que tengo que refrescar mi UI con los nuevos datos y por último el live data local que es lo que os he enseñado antes aquí utilizo otras formaciones pero bueno os he dejado aquí comentado un ejemplito utilizando de nuevo un medito live data por si queréis echar un ojo vale bueno pues explicados los ejemplos y y haberos enseñado esta estructura ahora quiero hablaros de un componente que nos dio dolores de cabeza especialmente y ese componente es la librería de paginación ¿cuántos de aquí habéis utilizado la librería de paginación? eres valiente sois valientes ¿por qué? porque yo no sé si os habéis dado cuenta pero en las últimas charlas de Google toda la arquitectura que ellos están hablando es arquitectura MVVM y este componente precisamente está pensado solo para esa arquitectura así que si veníamos una arquitectura clean y ahora lo vais a ver es realmente un problema porque es imposible y ahora vais a ver de por qué la librería de paginación como podéis imaginar por su nombre es una librería que nos va a ayudar a ese típico scrolling de Twitter de cada vez que scrolleo me cargan los siguientes cada vez que scrolleo me cargan los siguientes elementos esta librería se basa principalmente en este objeto page at list que es muy listo pero es nuestra pesadilla y cada vez que hay una nueva página lo que se hace es a través de un light data decirle al UI oye tienes los siguientes 20 elementos y entonces el adapter se le añade esa sublista y lo pinta vale vamos a ver el código lo primero es el data source el data source de red ya le tenemos que obligar a que implemente una interfaz que se llama page kit data source el link lo que dice es el tipo que utilizas para el índice de tus páginas cuestión es el modelo que quieres pintar aquí lo que hago es poner un live data de error porque no hay callback de error así que yo ya me encargo de pasar un live data para enterarme de si hay errores hacer algo en la UI y luego los parámetros de mi request y este API que es el API de retrofit el primer método que se llama cuando nosotros creamos el data source es el método load inicial en este load inicial tiene unos parámetros y un callback lo primero que hago es llamar a mi API de retrofit para que me dé las primeras 20 preguntas por ejemplo tengo la respuesta en el caso de que sea successful tengo que llamar a este callback de aquí con el resultado decirle cuál es la siguiente página que tiene que pedir y en el caso de error como podéis ver no tengo un callback de error así que ese live data que estoy pasando por constructor le digo oye ha habido un error dirá al usuario algo cuando nosotros scrolleamos y queremos que se cargue la siguiente página del adapter se llama a otro método que es el load after como podéis ver es bastante similar al anterior pero la lógica aquí es distinta es igual hacemos la petición al servidor con los siguientes 20 elementos cogemos la respuesta miramos si todo ha ido bien en el caso de que estemos en una página que es menor al número total de páginas pues le indicaré la siguiente página que tiene que pedir en el caso de que estemos en la última página es decir ya no hay más datos que pedir al servidor le pasamos un null y este método no se volverá a llamar cuando intentemos seguir scrolleando pero ese data source no es instanciable como un objeto como tal en java necesitamos una factory esta factory entre otras cosas se le dice el hilo en el cual tiene que ejecutar su lógica y además se extiende un data source punto factory esto lo que nos da es un método que tenemos que sobreescribir que como veis devuelve un data source que es nuestro data source que está haciendo las peticiones pero como podéis ver solamente puede instanciar este data source a través de este método con lo cual la inyección ya nos cambia no es una inyección tradicional y que pinta tiene el repo pues el repo lo que tiene ahora cuando vamos a pedir las preguntas lo que nos devuelve es un live data de este objeto y por qué de este objeto os gustaría tener aquí en lugar de un page list una lista normal pues no podemos hacerlo porque para que el adapter funcione el adapter solamente acepta este tipo de listas lo cual a mi me fuerza primero que para crear un page list solamente se puede hacer a través de este builder y este builder solamente acepta que le pasemos el data source una configuración que no es más que decirle pues cuánto quieres cargar inicialmente cuál es el tamaño de la página si quieres que te ponga playholders y el prefetch es cuántos elementos visibles hay en la pantalla para que yo empiece a hacer la siguiente petición vale y el set fetch bueno pues lo que dice es el hilo donde va a ejecutar la lógica entonces como veis para crear un page list a mi ya me fuerza a utilizar este builder y este builder me fuerza a inyectarle el data source así que no es algo que en clean podamos hacer en un view model por ejemplo y la vista pues la vista al final ese live data del page list se arrastra por el dominio se tiene que arrastrar al view model que al final llega a nuestra activity y en nuestra activity observamos esa lista y se la pasamos a nuestro adapter el adapter implementa también una interfaz especial para que sea paginado y le metemos la nueva sublista que hemos recibido así que como veis aquí por eso decía que hay que ser valiente para meter este componente en clean y es que ese page list que es concreto de la librería de paginación no nos queda otra opción que arrastrarlo por nuestro dominio y por nuestro view model porque no hay otra forma de construirlo nada más que con ese builder que sí o sí le tenemos que inyectar un data source entonces nosotros a elegir hacerlo en un view model a elegir hacerlo en un repositorio pues para nosotros tenía más sentido poner esa iniciación en un repositorio aunque sacrifiquemos que ese objeto pasase por el dominio vale y ahora un poquito de wrap up a mi me gustaría que al final de la sesión después de todo lo que os he estado contando os vayáis con buena sensación que no es tan complicado de verdad una vez que haces un caso de uso luego ya el resto salen solos y que realmente utilizar estos componentes es beneficio si tienen sus ventajas las ventajas que os he estado presentando durante toda la charla es que asegura que la UI cada vez que está visible siempre está con los últimos datos gracias a los light data no hay memory leaks porque como están todos linkeados a nuestro ciclo de vida en el momento que nuestra vista muere todos sus recursos asociados se van a liberar así que ya no vamos a linkear o no es tan fácil linkear memoria además ese crash que se ha enseñado al principio de voy a actualizar la activity y la activity me dice que está visible pero luego no lo está desaparece también no hay más manejo manual del light cycle lo que os contaba soporta automáticamente los cambios de configuración así que ya no nos tenemos que preocupar de guardar la información de la pantalla para que cuando cambiemos a portrait y volvamos a bueno a landscape y volvamos a portrait tendremos que estar nosotros esa iniciación manualmente y por último y aquí he mentido un poco voy a hablar un poco de Rekis Hava no quiero dejarlo de lado porque es cierto que Rekis Hava es bastante común para un desarrollo de Android y lo que no quiero es que los que utilicéis Rekis Hava vayáis con la impresión de que no podéis utilizar esto porque sí que podéis ¿vale? LiveData ha sido diseñado para ser una entidad que comunique datos entre nuestro ViewModel barra Presenter con la vista así que lo que ha hecho Android es crear un LiveData ReactiveStream donde vosotros podéis conectar vuestro stream de Rekis Hava a un LiveData y utilizar LiveData para las vistas y así pues tener las ventajas del ciclo de vida el que se libere la memoria cuando se tiene que liberar además LiveData y inmediato de LiveData habéis visto quizás os ha sonado un poquito a Rekis Hava pero en verdad el inmediato de LiveData es muy sencillito es potente pero no ofrece la misma funcionalidad que Rekis Hava es verdad que Kotlin hace mucha magia y con extensiones de Kotlin podríamos conseguir que un inmediato de LiveData se comportase como un stream de Rekis Hava pero claro eso es mucho trabajo que tendrías que hacer tú como desarrollador para conseguirlo pero aquí y esto no lo he puesto porque tampoco quería poner mucho énfasis porque está en experimental pero hace dos semanas en el Android de Summit presentaron Flow y ¿alguien sabe de qué hablo? ¿os suena Flow? Corrutina que chavora y sí pues Flow es una evolución sobre las corrutinas que está empezando a imitar a Rekis Hava así que tiene ahora más operaciones es como si fuese un stream de hecho ellos lo llaman stream y tiene integración directa con LiveData así que yo creo que es potente pero todavía está experimental de hecho en el repo en este mismo repo tengo una rama donde es exactamente el mismo código pero en lugar de utilizar ese Qtos utilizo corrutinas y otra rama donde en lugar de esas corrutinas utilizo Flow luego pues si queréis echarle un vistazo pero veréis que está anotado como un experimental porque de hecho Android Studio me decía ponlo, ponlo que si no no te dejo ejecutarlo así que os animo a que echéis un ojo porque promete la verdad y bueno muchas gracias espero que os haya gustado la charla espero que que os haya inspirado y os atreváis a utilizar estos componentes porque yo de verdad me ha gustado mucho la experiencia he aprendido mucho con ello os dejo de nuevo el repo y de verdad que si veis algo que es mejorable o sea yo soy feliz de que me hagáis una pull request y yo os contesto porque a mí me gusta mucho aprender me gusta mucho interaccionar y y nada si tenéis preguntas tenemos un micro vale si tenéis alguna pregunta pedid el micro y os lo pasan en este código no has usado corrutinas las estáis utilizando en producción en el trabajo en producción todavía no nos hemos atrevido porque es verdad que o sea que hacer el cambio primero de no componentes a componentes ya es un cambio gordo y se nos acercaba el Black Friday porque al ser una e-commerce Black Friday para nosotros es importante y no nos dio tiempo pero es cierto que como os he dicho tengo una rama con corrutinas y uno de los planes que tenemos es quitarnos esos executors que vienen al final de Java justo eso por las corrutinas eso es vale gracias primero gracias por la charla ha sido interesante y mi pregunta es si crees que es buena idea exponer Live Datas más allá de la capa de presentación esto es las Activity los Fragments y los View Models porque primero pierdes a lo mejor la capacidad de tener módulos únicamente Java o cosas así porque entiendo que implicará dependencias de Android por detrás y así si eso es una cuestión de hecho que está abierta en esta cover flow hay un montón de discusiones o sea yo hay yo siempre soy partidario de que seáis prácticos quiero decir nosotros lo hemos hecho así porque nos gustaba mucho nos simplificaba muchísimo el código no teníamos Rx Java teníamos callbacks por eso hemos metido Live Data en el dominio y luego es cierto que si queréis utilizar Room y devolver ese Live Data al final os obliga que ese Live Data vaya a vuestro dominio de alguna forma para poder utilizar esa ventaja que tiene de escribo en base de datos y me entero en la UI o sea que también nos condicionó mucho el utilizar Room y utilizar Live Data en Room podríamos haber dejado de utilizar Live Data simplemente leer la base de datos y mandarlo todo hacia atrás con callbacks barra lo que sea pero eso fue yo creo que fue el punto en el que finalmente nos decidimos a meter Live Data en el dominio pero si o sea tienes razón yo lo entiendo yo de hecho estaba en proyectos en los que en la parte del dominio era un repo diferente y solo era Java así que yo creo que eso cada equipo toma su decisión cada equipo debería evaluar si es algo que les beneficia o como dices tú nosotros en particular utilizamos los Live Data solo ahí los Vimoders y en las Activities y fuera de ahí es todo Rx Java es decir los Use Cases devuelven Singles o Observables tanto Room en sus dados también porque pueden devolver los Observables o los Singles e incluso la Paging lo puedes hacer que sea Rx Friendly y el problema que hay es que si peta algo dentro pierdes la suscripción y se te va a tomar por saco pero si bueno gracias nada ¿una pregunta más? bueno pues nada muchas gracias gracias